Buenas, chavales, chavalillos Sigo teniendo la voz de Manolo, o la voz del Loquendo, porque todavía no me he curado de resfriado Pero bueno, no pasa nada, eso no influye, vamos a jugar, a jugar, a jugar Bueno, pues a ver, creo que nos quedan ya simplemente dos misiones, efectivamente Nivel 8 recomendado, miedo me da, vuelve nigromante Y antes nos costó bastante hacerla Bueno, antes, cuando digo antes, digo en el vídeo anterior, por supuesto Y tenemos ya tres personajes al nivel 8 Bueno, ya sabéis, esto se trata de suerte, no se trata de tenerlo en nivel 8 ¿Por qué? Porque ahora de repente te llega un monstruo, monstruo, monstruo O falla, 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 y te revienta la vida Es hora de parar los pies de nigromante, oh my god, in the night together Oh, oh, preparan las armas Oh, a hierro primo, preparan las armas Vale, pues vamos a ver qué tal A ver si no vienen muchos colegas Y acabamos prontito esta bomba morra Y no nos llevamos muchas sorpresas feas Vamos para adentro, a ver qué tal Bueno, bicho a punta pala Bichos a punta pala Ahí, nos ponemos siempre cerquita Aunque estos dos Se queden Aquí Vale, que puedan hacer cosas O tirar Saeta y esas cosas Así que vamos a gastar primero la saeta Y después Si lo de aquí arriba sale bien Tiramos abajo Vamos, tiramos abajo Pegamos con esto todo abajo Pero así Vale Una más Perfecto Vale, pues vamos a matar a este Y vamos primero a por estos dos Para no tener peligro con la arquera Venga, vamos a disparar a la de abajo Por lo menos intentaremos quitarnos uno del medio Ya que Ahí, que fallo Ah, mira Al subir de nivel nos han dado un ataque más a distancia Perfecto Perfecto Bueno, pues nada amigos Ahora ya no tenemos más ataques Y esperamos Me mata el mago Si siempre ocurre lo mismo Tenemos que ir a por el Chamán ya Vale Bueno, pues ya vamos a matar al Chamán O vamos a intentarlo Para Que no haya Problemas Porque me inhabilita al mago mío Y no queremos eso, ¿verdad? Vale Vale Vale, vale, vale Perfecto Bueno, pues atacamos a distancia A Gran Jefe Que le queda poca vida Uno más Y ya tenemos al mago recuperado Vale Pues nada Era de esperar que llegaran Bichos Pero bueno, esta vez Esta vez sí que lo que vamos a hacer Vamos a quitarlo de aquí en medio Ahí Y Y ahora vemos que ocurre con los de abajo Vamos a centrarnos primero Vale Venga, pues Nada Quizás los arqueros Ahora tenemos que tirar aquí Ahí Efectivamente Los arqueros tienen que acercarse Vale No pasa nada Perfecto Perfecto Como eso está fijado Matamos al Gran Jefe Orco Con Si puede ser No puede ser Bueno No sé qué hacer No Voy a atacar aquí Y este Y este lo voy a poner aquí arriba A ver si matamos Al Gran Jefe Orco Y no lo matamos Así que bueno No pasa nada No pasa O debe de pasar Nada Vale 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 Le pongo aquí Y Atacamos primero A este Perfecto Vamos a matar Si puede ser Al Shaman No puede ser Efectivamente Y Vamos a desplazarnos Y vamos a intentar Tirar latido de corazón A este Bueno Vale Vale Pues nada Perfecto 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 bueno 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 vale y ahora la siguiente vamos a por el chamán vamos a ver si hay efectos perfecto pues preparamos al personal y listo vale vamos a entrar ya vamos a avanzar para que no que susto me ha llevado creía que había una bifurcación digo ya vamos a empezar con la jodienda muy tempranito vamos a empezar ya con la jodienda tío vale pues venga vamos a entrar de nuevo no no vamos a entrar de nuevo porque no nos va a dejar vale 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 solo tenemos a eso no tenemos uno detrás también vale pues yo creo que vamos a acabar primero con este porque bueno el troll pega claro pero pero está más alejado del del mago y a mí el que me da miedo que me maten esa el mago vale y nada no tenemos magia cuando nos aparecen bichos así por sorpresa no tenemos magia vale bueno lo de antes seguimos con éste me ha gastado un personaje entero vale le queda 13 voy a tirarle dagas que también me mato al de arriba pero bueno es que es que me quiero quitar a éste en medio vale aunque ahora le tire una niebla de curación cura menores pero necesitaba quitarme del medio hacia atrás para poder desplazarme para poder hacer cosas vale perfecto vale no pasa nada no 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 pasa nada vale le damos un latido recuperamos la vida entera y vamos a por el troll ahora vale vale bueno me escondo aquí vale para que me tenga que atacar aquí o se tenga que mover vale vale pues eso es eso es eso es vamos a intentar terminar con el troll vale nos movemos atrás nos movemos ahí y avanzamos vamos a intentar si hay saeta con el arquero a ver si por lo menos matando al arquero perfecto me queda todavía uno para intentarlo con el chamar muy bien muy bien muy bien pues nada finalizamos turno joder tío esto es lo que os hablo esta es la mierda de la que os hablo vale perfecto a ver si lo mata que no va a hacer uno más perfecto vale venga vamos a intentarlo con el chamán y bueno venga bastante bien entre comillas vale vale pues nada vale vamos a utilizar directamente las flechas con el chamán otra vez vale nos acercamos vamos a matarlo vamos a intentarlo por lo menos es decir intentarlo seguro pero matarlo no lo que tiene es lo que tiene vale pues nada vale venga ahora vamos a seguir con las flechas aquí atrás perfecto vamos a intentar gastar las flechas con este y vamos a ver si nos deja avanzar de una vez perfecto vale perfecto venga de nuevo vale pues latido del corazón por ejemplo con el enano y finalizamos turno a ver si no no sale ninguno de aquí a que entremos y yo porque vaya mierda vale pues pues efectivamente la misma jodienda de nuevo vale por lo menos ahora están cerca es decir cuando acabemos con ellos vamos a entrar la mierda pues la mierda es que están mal estructurados porque tenemos aquí a este tío y bueno pero a ver que tal vale perfecto por lo menos hemos dejado un poco libre al mago y aquí no sé a quien atacar creo que sería bueno atacar al chiquinino y nos lo quitamos del medio vale aquí igual vamos a atacar al chiquinino o al que tiene menos vida mejor dicho porque ya a esta altura de juego no hay ninguno chiquinino vale se nos ha quedado ahí un toque esperemos que no nos joda a la marrana y maletín ataques bajos del 4 ese sí tiene ataques jodidos y éste también tendrá ataques jodidos bueno tampoco ha sido tan la cosa efe vale bueno pues tiramos cura y finalizamos turno seguimos a ver si puede ser que ahora ya cuando matemos a éste entremos en la zona que haya porque vaya mierda vaya mierda tío vale vamos a intentar acabar ya con con esta historia vale está fijado así que bueno nos queda otra que atacar a éste vamos a intentar matarlo bien vale como estaba fijado no había problema sabía que atacar a éste por cojones vale voy a poner aquí para a ver si matamos ya a éste cambio aquí detrás y ataco con flecha vale vale pues aunque mate al lado mejor dicho aunque le de toques al lado arriesgamos y hacemos un pulso de sangre para darle vida finalizamos turno hombre menos mal aleluya señor aleluya vale aquí parece que no hay manera aquí es que no hay manera esto es así amigos eso es así amigos es un no parar vale vale tenemos todavía un ataque y no no vamos a tener esa etta así que avanzamos a ver vale se ha puesto uno débil delante perfecto bueno me da que van a aparecer más monstruos así que vamos a tener que intentar acabar con estos personajes pronto vale vale vamos a gastar las flechas perfecto y vamos a intentar un poco de esa etta y nada más quizás tengamos nada cura menos vale ese no me preocupa porque no ataca fuerte pero ese sí me preocupa pero bueno tengo ya el mago vale vale y ya nos adelantamos y le atacamos matarlo no lo mataremos pero así focaliza nosotros todo el ataque ahora vale perfecto vale aparecen dos uno delante y uno detrás vale me quito del medio le doy a este nada no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo vale vale no puedo Vale, bueno, por lo menos Por lo menos, por lo menos, ¿vale? Solo queda esperar Y lo de siempre A ver si no aparecen más bichos Uff Vale Venga, pues seguimos aquí Vamos con este Flechas aquí, con ocho Quizás con una Con una Con dos Efectivamente, pues nada Vamos a intentar a ver si hace el ataque Vale Vale, vale, vale Y ahora ya Nos Obcecamos con este Venga Vale Preparamos ya la La historia Quizás Me vaya de loco Poniendo a este personaje Ya aquí Pero Desquicia un poco Que te aparezcan tantos monstruos Ronda Y tal Y tal Y tal Y tal El mago Quiere Acabar Vale Pues no quiere acabar Así que La daga Perfecto Vale, vamos a ver A ver Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Que tenemos por aquí Que nos han dado Tres de fortaleza Eh, sí Por si nos atacan por detrás Y Vamos a ponerle No, este tiene eso Vale Este Y bueno Vamos a Eh ¿Qué pasa aquí? Vamos a por el El final del Del juego O por el final de esta mazmorra Que ya Queda poco Finalizamos Y entramos Esperamos que sea aquí ya Por favor No es aquí ya Bueno, bueno Pues nada Vamos a meternos aquí Un poco en el fregado Qué complicado Se pone todo Vamos a ver Vale Tenemos a Eta Vamos a tirarla Aquí en medio Y Ya está A esperar un poquito Otra vez de nuevo Uff No pasa nada No pasa nada Porque es la arquera Joder Están te pegan 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 De loco Vale Bueno Vamos Primero A intentar Acabar con este Arquero A ver si Acá No me He dicho todavía A ver si le damos las cuatro Y ya Mierda Paro ¡Gracias! Venga, y de nuevo esperamos a ver qué tal... qué tal la cosa... Vale, venga... A ver cómo lo hacemos... Vamos primero a este... A ver si quiere matarlo... Venga, hombre... Vale, pues bueno, de toda forma estéreo tengo que atacar... Para no perder ataques... Venga, la tira de corazón... Ahora mismo... Y nada, esperar... Vale, por ahora... Uno vivo... Y uno muerto... No nos lo he matado en el anterior porque tenemos una habilidad que es... Eh... Nos deja una oportunidad de vida... Vale, pues pulso de sangre... Si lo tenemos... Y esta vez... Creo que sí, vamos a... Avanzar algo... Vale... Vale, pues ahora... Sí, vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vale... Me voy a quitar aquí en medio... No me fío... Y... Eh... Finalizamos... Me va a matar al arquero... Pues no... Muy bien... Vale... Bueno... Pues vamos a... Poner esto... Vale... Vamos a matar las flechas... Y... Los ataques... Melee... Vale... Vale... Pues vamos a intentar... Ir a por el último... Vale... Y... Ahora sí... Hemos dejado ya... A uno solo... Vale... Nos mata uno... No pasa nada... No pasa nada... Porque revive... Vale... Y... Ahí... ¿A que no lo matamos en esta ronda? Bien hombre... Bien... Menos mal... Vale... Elixir de batalla... Pues... Nada... Vamos a... Dejar todo... En su sitio... Para ahora ya intentar... Entrar... A ver si puede ser... Venga... Bien... Venga... Venga... Nos dejan entrar... Seguimos... Perfecto... A ver qué tal... Venga... No vamos a esperar... Como siempre... A... Dejar las tropas preparadas... Vamos a... Entrar un poquito antes... Para... Para que no haya problema... De que aparezcan más bichos... Así que bueno... Vamos a atacar ya... Vale... Voy a utilizar saeta... Aquí por ejemplo... Ya... Perfecto... Vale... El problema de los chamán... Pues... Que me lo pueden... Me pueden inhabilitar... Al mago... Así que... Voy a intentar meterlo... Aquí detrás... Me mata el puto neno... 9... 0 2015 2 2 2 A ver si le voy a dar el último también Perfecto Uno menos Uno menos de los chamanes, claro Bueno, me matarán en el ano Utilizaré latido de corazón No puedo, pero pulso de sangre, sí Avanzo un pasito Y vamos a ver qué tal Vale, he hecho esto para Seguir teniendo un ataque melee contra El gran jefe orco Vale, pues nada A ver si quiere llegar esto a su fin Vale, latido de corazón tenemos Joder, tío, puto coraje, loco Puto coraje, tío Venga, pues vamos a ir estructurando El percal para No, 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 no No, 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 no vale bueno, pues lo dicho si no aparecen monstruos no vamos a esperar a que aparezcan más vamos a avanzar vale y ya os digo no vamos a esperar ¿por qué? vale, perfecto aquí está el final, ¿vale? vale perfecto pues bueno vamos a poner esto aquí preparar todo para vale vale no pasa nada utilizamos aquí saeta perfecto y de nuevo saeta vale no va a ir quitando vida porque lo ha dicho en el texto que hemos leído antes de entrar en la bueno, en la parte final de la mazmorra que hay un un viento o un gas que nos va a quitar vida así que vamos a utilizar ya todas las porquerías que tengamos y vamos a y vamos a reventarlo pronto al personal a ver si se pone cerquita y con una saeta podemos vale eh bueno pues venga vamos a utilizar cosas recursos vale vale perfecto seguimos tenidos a eta así que lo tiraré arriba y vamos vale, perfecto pues pues no se que hacer no se que hacer no se donde ponerme pero si lo que voy a hacer es anillo relampagueante y quizás voy a y nada más no puedo hacer nada más así que esperamos 5 de vida tío bueno yo creo ya que de ahora no pasa creo ya que que de ahora no pasa y terminaremos vale vale bueno vamos a ver si se pueden mover vale tenemos doble oportunidad de ataque vale vamos acercando aquí vamos a atacar con los débiles ahora que tenemos único ataque y utilizamos los demás recursos y ahora vamos a gastar los ataques y utilizaremos la furia de batalla perfecto perfecto a ver que nos queda de ataque a ver si lo matamos de uno no nos deje ese uno para el final hombre saeta aunque le dé al lado y le queda uno todavía pues saeta aunque mate al lado no pasa nada está ya al máximo no puede ocurrirle nada así que creo que hemos terminado o me parece a mí que no me parece a mí que no porque ahora aparecerá algo seguro que fallo que fallo que fallo que fallo pero bueno vamos a finalizar no sé todo bueno parece que simplemente tenemos que ponernos encima de los sellos Vale, pausad esto Perfecto, pues simplemente, ya sabéis Os tenéis que poner encima de los sellos Y detectarlo, así que bueno Hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado Y parece que vamos a terminar el juego Sin tener a todos los personajes al máximo Pero bueno, no pasa nada Vale, quest completado 12 de 13 Y acabaremos ya con este juego 7 mil y pico Bueno, 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 no pasa nada Vamos al mercado Vamos a vender toda la chatarra Y el pan piedra Y esas cosas que Vale, vamos a vender todo Vamos a vender todo A ver si nos da Para comprar No, no nos va a dar Para subir Bueno Pues nada amigos Ya habéis visto Solo nos queda una misión Y terminamos con el juego Porque no vamos a pillar ningún DLC Así que nada Después O mañana Aunque creo que terminaré hoy todo Y ya me podré hacer Otras cositas Que quiero probar Un indie que te cagas Nos vemos